Su Eminencia Reverendísima Señor Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar Emérito de San Salvador. Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Luis Alas Escobar Arzubispo de San Salvador y Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Óscar Álvarez Orellana, Obispo Auxiliar de San Salvador. Reverendo Padre Francisco Javier Morán Martínez, Administrador Diocesano del Ordinariato Militar de El Salvador. Honorable Representante del Excelentísimo Señor Ministro de la Defensa Nacional, Coronel Wilmar Alberto Gómez Torres. Honorable Representante del Excelentísimo Señor Director de la Policía Nacional Civil, Subcomisionado Benito Solano. Reverendos Vicarios Generales, Capillanes y Sacerdotes del Ordinariato Militar. Reverendos Miembros de la Cura Arquidiocesana, Responsables Miembros de los Medios de Comunicación Social, Distinguidos Invitados. Muy buenos días. Sin duda, ya todo el mundo conoce la noticia, pero es la oficialidad que va respetada. Entonces, es para mí una alegría recibirlos en esta representación para compartirles una noticia que llega desde el Santo Padre por medio del Dicasterio de los Obispos. En este sentido, doy lectura al Comunicado de Prensa que le será entregado al finalizar de la presente conferencia. Comunicado de Prensa La Nunciatura Apostólica en El Salvador tiene el honor de comunicar que su Santidad del Papa Francisco ha nombrado Obispo Castrense del Ordinariato Militar en El Salvador al Reverendo Sacerdote Reinaldo Sorto Martínez, del Clero de la Arquidiócesis de San Salvador, hasta ahora Vicario General de la misma Arquidiócesis y Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla. Un aplauso a Monseñor Sorto, por favor. Gracias. 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 Nació el 10 de marzo de 1967, fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1994, tiene 57 años de vida y entre las noticias, no voy a leer todo el currículum vitae, pero entre las noticias más remarcables es que de 2001 a 2003 cursó una licenciatura en teología domática en la Universidad de Navarra. En 1995 fue capillán militar, de 1997 hasta 2000 capillán y profesor de ética en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Después, en 2004, profesor de teología domática en el Seminario San José de la Montaña, San Salvador, hasta la fecha. Y bueno, ha tenido varios encargos en diferentes parroquias y además de esto también fue vicario episcopal para la pastoral de 2016 a 2019 y de 2022 hasta el presente vicario general del Arquidiócesis de San Salvador. Ahora doy la palabra a Monseñor Sorto, sería bueno acogerlo con un aplauso. Saludos fraternos a todos ustedes hermanos en el Señor, a los que están presentes y a los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Un afectuoso saludo para el Señor Núcio de su Santidad, Monseñor Luigi Roberto Cona. Y de igual manera a su eminencia, reverendísima Señor Cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Al excelentísimo Monseñor José Luis Escobaralas, arzobispo de San Salvador. Al excelentísimo Monseñor Óscar Álvarez, auxiliar del Arquidiócesis de San Salvador. Al ilustrísimo reverendo Monseñor José Salem. Al secretario de la Anunciatura. Al señor administrador diocesano del Ordinariato Militar, presbítero Francisco Javier Morán Martínez. Con el mismo afecto, saludo con aprecio al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, que hoy pues ha enviado a sus delegados para estar aquí con nosotros. Y a las diferentes autoridades que están presentes. San Agustín expresó en un sermón en el aniversario de su consagración episcopal, dijo, Si lo que soy para ustedes me espanta, lo que soy con ustedes me conforta. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Obispo es el nombre de una carga que se asume. Cristiano es el nombre de una gracia que se recibe. Este pensamiento me inspira al conocer la notificación de que su santidad el Papa Francisco me ha nombrado para ser obispo del Ordinariato Militar. Estoy inmensamente agradecido con él por fijarse en este humilde párroco del Arquidiócesis de San Salvador. No piensen que tengo grandes cualidades o que por mérito de santidad se me ha elegido. Soy igual que todos ustedes, amante de Cristo y del proyecto del Reino de Dios, y pecador que ha tenido la fortuna de ser amado y redimido por la sangre de Cristo. Este nombramiento es un don de Dios para el bien de los fieles. Hoy me toca dar un paso en el recorrer de mi ministerio sacerdotal, por lo que agradezco a la Arquidiócesis de San Salvador, mi iglesia madre, por haberme dado la vida en Cristo, por la educación cristiana de mis padres, y particularmente porque fui escogido desde mi barrio, en los suburbios de la ciudad, la parroquia Nuestra Señora de la Luz, dirigida en aquel entonces por el presbítero Mariano Brito, de feliz memoria, que me alentó para ir al seminario. Recibí la confirmación por San Oscar Romero. Monseñor Arturo Rivera Damas me ordenó de diácono y luego sacerdote, y luego que él fue llamado a la Casa del Padre, fue guiado por el ministerio de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, también de feliz memoria, y últimamente por nuestro arzobispo, su excelencia, Monseñor José Luis Escobar Alas. Y durante este proceso, desde que entré al seminario, he contado con el aprecio y la cercanía del señor cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Agradezco el acompañamiento del clero del arquidiócesis, mis hermanos, los que ya se nos han adelantado a la Casa del Padre, y a mis actuales hermanos en el presbiterio, por su cercanía fraterna y su testimonio en medio de esta arquidiócesis. Ahora, mis pensamientos se dirigen con respeto al señor presidente de la República, Nayib Bukele, al señor ministro de la Defensa, a las autoridades de la Fuerza Armada, a las autoridades de la Corporación de la Policía Nacional Civil, a mis hermanos del Ordinariato Militar, y a todos los fieles de esta diócesis castrense. Pienso en las palabras de nuestro señor en el Evangelio de San Mateo, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Mi primera intención es disponerme a estar a su servicio, a la manera propia de esta diócesis personal. Ya antes he pertenecido temporalmente a esta familia. En 1995 fui capellán durante un año en el cuartel de artillería, y luego en 1997 durante tres años como capellán de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Hace mucho tiempo ya de eso, ciertamente, pero sé que con la ayuda de los capellanes conoceré y serviré mejor en mi oficio para el que he sido llamado. Expreso que pueden encontrar en mí un pastor, un hermano, un amigo. Agradecimiento especial al reverendísimo Padre Francisco Morán, que ha ejercido como administrador diosesano del Ordinariato Castrense. Ha sabido dirigir con sabiduría, prudencia y mucha caridad pastoral esta importante institución eclesial, y espero poder contar con su valiosísima ayuda y colaboración. Asimismo, agradezco la responsabilidad y la atención puntual de los vicarios generales del Ejército y de la Corporación de la PNC, así como la del señor canciller de la Curia. Dios les pague a ustedes, capellanes encardinados, y a los capellanes colaboradores de las diferentes diócesis. Mención especial a los seminaristas y laicos que colaboran en esta diócesis castrense. Véanme como un hermano para seguir mejorando nuestro servicio en la atención evangélica y en la promoción humana. Finalmente, les digo que siempre que escucho al Santo Padre que pide nuestras oraciones por él, comprendo más el poder de la oración. Hoy, humildemente, les pido a ustedes sus oraciones por este servidor para que pueda responder a esta llamada que el mismo Señor me hace. Ruego a la Santísima Virgen María y a su esposo San José intercedan por mí, y a San Oscar Romero que me inspire para amar a la Iglesia y en ella especialmente a los pobres como él los amó. Que tengan feliz día y bendiciones. Gracias. Quiero dar comunicación que la ordenación episcopal de su Excelencia Monseñor Reynaldo Sorto será el 20 de julio en la Catedral Metropolitana a las 10 de la mañana. La toma de posesión del ordenariato será el día siguiente, el 21. Sobre el horario y el lugar, yo pienso que se dará comunicación enseguida desde que Monseñor se pueda reunir con el administrador y los otros sacerdotes. Y ahora voy a dar la palabra al Padre Edwin, el cual ya ha recibido unas preguntas de parte de unos periodistas, no solamente de los medios católicos, que le han puesto unas preguntas sobre el Padre Reynaldo. El Padre Reynaldo tendrá, disculpe su Excelencia Monseñor Reynaldo, tendrá la amabilidad de contestar a estas preguntas y después damos por terminada esta comunicación. Muchas gracias, su Excelencia. Básicamente las preguntas ya encontraron una respuesta al escuchar ya la comunicación y la conferencia que se ha preparado. Quedan por ahí algunas. Por ejemplo, se preguntaba quién era el antecesor de Monseñor Reynaldo en el ordinariato, el obispo, y cómo funcionaba hasta ahora. Y pues otras preguntas iban también en torno a conocer al Padre Reynaldo y qué seguía después del nombramiento, que pues es la ordenación y la fecha de toma de posesión. Básicamente eran esas las preguntas. Gracias. El anterior obispo castrense era el Monseñor Fabio Colindres, que hoy es obispo de San Miguel. Estuvo muchos años ahí, gracias a Dios hizo mucho esfuerzo, muchos trabajos a su manera y al modo propio de los sacerdotes y de los obispos. Así que estuvo ahí y organizó pues la pastoral. Mis disculpas porque todavía no sé mucho más, todavía he estado en estos últimos años, ya ven ustedes, como les contaba, fue verdad hace mucho tiempo que estuve en la academia y luego también en el cuartel de artillería y pues ya las cosas han cambiado, son diferentes. Así que Dios mediante, con la ayuda del Padre Morán, voy a conocerlos mejor. Luego de que Monseñor Colindres ya no estuvo al frente de la diócesis, hubo un administrador diosesano, que es precisamente el Padre Francisco Morán, que hasta este momento pues ha estado llevando esta tarea, como comentaba en el escrito, pues con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucha caridad pastoral y pues lo que ha hecho él, igualmente todos los demás capellanes, es bastante, la verdad que sí. Así que eso podría decir acerca de esta parte, cuando yo pues conozco un poquito más, pues entonces habrá más oportunidad de hablar con esto. Sí, de verdad, gracias a Dios, soy un sacerdote de la arquidiócesis, quise un poco pues decirlo en las palabras que dije hace un momento, de uno de los barrios de nuestra ciudad, de ahí salí, el Padre Mariano Brito, de feliz memoria, me llamó un día, en el año del terremoto, y me dijo, mira, y entonces vas a ir al seminario, y en ese momento llamó por teléfono, y ya se puso en contacto con el seminario, y así comenzamos. También le agradezco mucho a la familia Salesiana, la verdad estuve estudiando en el Colegio Don Bosco, cuando estaba pues allá en la Avenida Peralta, en aquel tiempo todavía, y pues ellos hacen una labor muy importante y muy buena, ayudándolo a los jóvenes especialmente. Así que eso es lo que soy. He servido en esta arquidiócesis, en diferentes parroquias, en diferentes momentos también, y también he servido en varias comisiones, verdad, que se me ha asignado estar. Así que muy agradecido con el señor arzobispo por su confianza, y pues muy agradecido con el señor cardenal, desde luego, verdad, que toda mi experiencia desde el seminario lo he admirado, y él ha estado muy cerca de los seminaristas en aquel tiempo, verdad, organizaba comisiones de diferentes cosas en la diócesis, y él estaba al frente, y luego de eso, pues a través del Ministerio Sacerdotal. Entonces, un poquito eso es lo que hemos vivido aquí, gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Que tengan buen día.